Fuera de aquí. Este es nuestro banco. ¡Iros rápido, rápido! ¡Y dejad la cerveza! ¡Alto ahí! Chavalines, algo no me encaja. ¿Dónde está escrito que este sitio sea vuestro? ¿Tengo que escribírtelo? Solo si sabes escribir. Escúchame. Te escucho, debilucho. Tienes que aprender a comunicarte con las señoritas y luego sigues balbuceando. Marchaos rapidito a vuestras madrigueras, gilipollas. O si no, os mandaré a Vitaly. ¿Quién coño es Vitaly? Es el que salió ayer del talego, coño. Y el que te va a explicar a quién se le vacila y a quién no. ¿Entendido? Vale, nena, no te cabrones tanto, no pasa nada. Nos vamos. Muchas gracias. La parte continúa. Joder, Lisa, muchas gracias. No hay de qué.